Aplausos 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 es muy difícil y difícil, porque Europa es una crisis crítica a la vida. Nuestro momento crea la Europa, la Europa de la violencia, de austeridad, de la pena y de la discapacidad de la gente, y de la gente que hace la Europa, de la Europa, de la Europa, de la Europa, y esto es el gran esfuerzo que tenemos que hacer para la próxima organización de la Europa. Quiero agradecerles todos por su elegir. Su mente es nada más que la confianza. Gracias. Gracias. en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Estados Unidos, pero en el mismo tiempo, quiero decirles que nuestra constitución no será la constitución de Estados Unidos, sino la constitución de todos los Estados Unidos. La constitución de los Estados Unidos, la constitución de Estados Unidos, Gracias.